Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la nueva sesión de Café con Hielo. Hoy nos acompaña Josep Galán, fisioterapeuta del Valencia Basket Club y de la Alquería de Valencia. Buenas tardes Josep. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, por aquí muy bien. Bueno, comentar que actualmente el club cuenta con varias máquinas de ITV en las instalaciones precisamente para realizar todo tipo de tratamientos con las jugadoras y los jugadores de baloncesto, tanto del club como de la Alquería. Y Josep nos acompaña hoy para explicarnos un poco cuáles son esos usos y ese uso que se le da al hielo en todos los tipos de tratamientos fisioterapéuticos y de rehabilitación. Y también para que nos cuente un poco cuál es su experiencia con las máquinas de hielo ITV. Entonces, bueno, Josep, ya para empezar, cuéntanos con cuántas máquinas de hielo contáis en el club y sobre todo cada cuánto suele ir recurrir a utilizarlas. Mira, en total tenemos seis máquinas de hielo. Tenemos en el antiguo pabellón dos, una en el vestuario local y otra en el visitante, sobre todo para los equipos profesionales. Y para los partidos. Luego tenemos unas naves antiguas donde sobre todo se utilizan para entrenamientos de chavales de la cantera, donde hay dos máquinas también, una en cada vestuario local y visitante. Y estas sí que son de hielo en cubitos, pero las que normalmente utilizamos son las de escarcha, que son las que más recurrimos a ellas para un uso diario, la verdad. Porque tanto los equipos profesionales, cuando acaban de entrenar como de jugar, necesitan hielo siempre. Luego aplicamos tratamientos también precisos, específicos con hielo. Y luego por las tardes en la alquería, que es donde está la escuela y la cantera. Además de los dos equipos profesionales, masculino y femenino, tenemos 13 pistas y tres turnos de entrenamientos todas las tardes. Cada equipo tiene 12 jugadores, así que te puedes imaginar el volumen de gente que pasa por aquí y que necesitan nuestros tratamientos y muchos de ellos con hielo. Pues desde golpes, contusiones, torceduras, hasta tratamientos ya específicos que hacemos con crioterapia más puros de fisioterapia. Aquí en la alquería, perdona. Nada, nada, perdona. En la alquería tenemos también, te he dicho dos, pero son tres más. En total son siete. Porque en la alquería entras y tienes una zona de pista central, que es donde también trabajan sobre todo los primeros equipos. Y también hay una máquina en el vestuario local y otra máquina para cuando viene el equipo visitante, que ellos ya se apañan. Vamos, que tenéis una máquina siempre cerca para poder recurrir a ella cuando la necesitáis. Eso es. Y luego tenemos las propias. Nosotros aquí en la alquería tenemos pistas pares y pistas impares. Se divinen así. Y en el centro están los boxes de rehabilitación de los fisioterapeutas. Tenemos una, digamos, a pie de cancha, en el pasillo, por si ellos mismos necesitan, que no nos precisan a nosotros. Necesitamente si se dan un golpe o algo, o el entrenador, vale, ponte hielo y acabas de entrenar. Ellos la tienen así más accesible. Y la otra la tenemos dentro nosotros ya en el box, donde les aplicamos nosotros. De trabajar. Muy bien. Y cuéntanos qué efectos produce el hielo en el contacto con la piel, sobre todo en fisioterapia. A ver, el hielo nosotros lo utilizamos sobre todo como anestésico local. Los efectos del hielo son cinco. Produce frío, evidentemente, vasoconstricción, calor también, vasodilatación al cabo de unos minutos, vasodilatación y anestesia local. Esos son los efectos puntuales. Sin embargo, lo que te digo, nosotros lo utilizamos como anestésico rápido, entre comillas. Sobre todo tras traumatismos directos o contusiones o luxaciones o torceduras. Muy bien. ¿Y qué usos le soleis dar? O sea, ¿qué aplicaciones suele tener el hielo en el Valencia Basket, por ejemplo, con los jugadores? Mira, desde aplicaciones locales, lo que te digo, me da un golpe, le aplicas una bolsita de hielo en escarcha que se amolda muy bien a la superficie, en el codo, en la muñeca, en el hombro, en las rodillas. O también, aquí solemos utilizar unos pulpos, que son también como unas bolsitas de tela con su propia tapa, que eso se amolda a la superficie del paciente y luego lo embalas. Lo enrollas con un velcro y se lo llevan puesto. Esto para la mayoría de, pues eso sí, he tenido un choque con un compañero, si me he doblado el tobillo o se me luxa un dedo y enseguida tienen que recurrir al... Esa es la aplicación local, la más rápida y la más frecuente, digamos. Y luego tenemos ya aplicaciones propias, pues, de fisioterapia. No sé si conocéis las Game Ready. Son unas máquinas que están ahora en fisioterapia, están al orden del día, porque aplicamos frío y presión al mismo tiempo, a través de un tubo. Bueno, luego os lo enseñaré. Vale. Unas máquinas que nos viene muy bien el hielo en escarcha porque lo mezclamos con agua. Y a través de esa máquina, pues también con unos cabezales de tela, con unos velcros de tela, los aplicamos a una rodilla, por ejemplo, o a un tobillo. Les enchufamos los tubos y ahí actúa la presión y el frío a la vez. Esto para edemas, para inflamaciones agudas o incluso para tonificar las piernas. Unas piernas que están así sobrecargadas o muy tensas después de un entrenamiento o un partido, pues esto lo utilizamos mucho. Otra aplicación puede ser también el masaje con hielo. El masaje con hielo es bastante antiguo, pero funciona también bien. En una bolsita haces varios agujeros, pones hielo en escarcha y jabón y lo frotas sobre la superficie que vas a tratar. Y también, sobre todo en los equipos profesionales, hacemos muchos baños de hielo. Bueno, hacemos también baños de contraste, frío, calor, frío. Siempre empezando y terminando con frío. Pero utilizamos sobre todo bañeras de hielo. A los jugadores, después de un partido, un entrenamiento fuerte que están muy saturados, están muy cascados, sobre todo para las piernas. De ombligo para abajo, los metemos en una bañera grande. Madre mía. Y en el siguiente momento recurrimos al hielo en cubitos. ¡Ostras! Cogemos con las palas, cogemos varias neveritas portátiles que tenemos, vamos a las máquinas y ahí prácticamente las vaciamos y hacemos baños de hielo de aplicaciones entre dos o cinco minutos. ¿Y eso qué produce realmente? Una sensación de tonificación en las piernas y el cansancio, la saturación se te va momentáneamente. Es como un alivio muy generalizado enseguida de los dolores. Sobre todo en jugadores que ya te digo que llevan mucha dinámica de juego, de entrene todos los días y no tienen tiempo para... No son lesiones específicas. Es más que nada la sensación de fatiga muscular, de cansancio general, sobre todo en piernas. Esto después de una bañera de hielo te revitaliza y te regenera, digamos. Madre mía, hay que ser valiente también para meterse en una bañera con hielo. Y entonces, bueno, ¿qué tipo de hielo es el que más utilizáis? Por lo que me cuentas, el triturado. Yo como terapeuta, el hielo en escarcha o no sé cómo lo llamáis vosotros. El que tenemos en las máquinas. Sí, triturado, granular. Exacto, este triturado. Porque ya te digo, se amolda perfectamente a cualquier zona que quieras aplicarlo del cuerpo y además para las máquinas que utilizamos y demás es más cómodo también. Sí, claro. Y para meterlo también en las bolsas que me comentas. Exacto. El único que me es más cómodo para utilizar en las bañeras es el del cubito porque aguanta más el frío. El de escarcha, sobre todo si lo mezclas con agua o si lo aplicas a la piel, que normalmente estás a 37 grados, enseguida se diluye. Pero el de cubitos te aguanta más para los baños o si quieres meter el tobillo en un cubo con hielo, que también hacemos tipo barreño, para esguinces y demás, ese te aguanta más. ¿Y por qué preferís tener una máquina de hielo en lugar de comprar a lo mejor el hielo embolsado? Hombre, eso es evidente. Si tienes una máquina de hielo aquí al lado, no tienes que ir a comprarlo a ningún sitio. Y como te digo, la máquina está haciendo hielo continuamente y cuando tienes que recurrir a él, pues vas, coges la bolsa o la máquina y es muy práctico, la verdad. Por comodidad realmente, ¿no? Sí, claro. Y tenéis más cerca. Imagínate con el volumen de chavales que tenemos nosotros, ir cada vez a por hielo o a comprarlo. O tener almacenado en cubitos de estos antiguos o en bolsas, tener que abrir cada vez la bolsa, manejarlo es más complicado, sí. Y bueno, ya para terminar, como usuario de la máquina, ¿la recomendarías a otros profesionales del sector? Sí, sí, por supuesto, claro. A todos. Es una buena amiga tener una máquina al lado que puedas recurrir a ella cuando quieras. Es muy práctico, ya te digo. Vale, Josep, me habías comentado antes que nos ibas a hacer una pequeña demostración de algunas aplicaciones del hielo ahí in situ, ya que estás ahora ahí en el lugar de trabajo y nos enseñas un poco algunas de las técnicas que utilizáis. Vale, un segundito y os explico lo que son las que en Redis utilizamos mucho el hielo y el masaje con hielo o las aplicaciones locales, si queréis. Perfecto. Vamos a aplicar aquí la Game Ready a nuestra compañera. Ella tiene una lesión en la rodilla crónica y en vez de ponerle la bolsa con hielo, pues utilizamos la Game Ready, que es lo que os vamos a enseñar. Aquí está mi compañero Agus, como os decía, el hielo en escarcha. Ahí tenemos la máquina. Vale, y aquí está nuestra compañera con la lesión en la rodilla, que la vamos a aplicar. ¿Lo veis bien? Sí, bueno, la máquina no la vemos ahora, pero entiendo que la estáis conectando a la luz, ¿no? Sí, la máquina es esta pequeña. Hemos metido el hielo aquí dentro. Es un poco complicado con el móvil. Ya, claro. La máquina está llena de hielo, que mezclamos con agua, para que a través de los tubos pueda pasar a este manguito, la rodillera, que ahora se va a llenar de hielo y de presión. La máquina lo que hace es trasladar... Es presión y hielo. Ella va a notar como si depresionáramos con bolsas de hielo, envuelta de la rodilla en bolsas de hielo. Vale. Nos ayudamos en la presión y con frío, pues para problemas de edemas, de inflamaciones locales. Esto ayuda a reducir la inflamación. Palabras en jerga más común. Y nada, aquí la veis. Este tratamiento en concreto tiene 15 minutos de duración. Y cuando sale, pues sale con la rodilla nueva. ¿A que sí, Candela? Bueno. Muy bien. Esta es una de las aplicaciones que comentábamos. La otra más sencilla es, por ejemplo... Ven para acá, chiquitín. Él tiene un problema también en la rodilla, que se hace un golpe aquí. Y le vamos a aplicar hielo local. Por ejemplo, aguántate el pantalón ahí. ¿Cómo te llama? Joan. Bueno, pues a Joan le vamos a aplicar una bolsita aquí de hielo. Muy bien. Aquí está mi compañero Agus otra vez. La damos. La damos. Bueno, unos pobres derechos autores. Y nada, sería aplicar el hielo, ¿no? Esta es una aplicación común de hielo local. Esto es el pan de cada día aquí en la alquería. En este caso no hace falta porque lo tenemos aquí controlado. Pero si él, por ejemplo, si tuviera que ir a entrenar rápido o a ver el entrenamiento, le atamos el hielo con film o con unos pulpos que te he comentado antes que ahora mismo no tenemos aquí. Sería como la misma bolsita, pero de tela. Y con el velcro lo atamos a la rodilla. Lo sujetarías. Sí. Muy bien. Vale. Y por último vamos a aplicar, por ejemplo, el masaje con hielo. Junte aquí, Valentín. Ponte aquí el codo. Qué buenos modelos tenemos. Pues ahí, como si... Él juega al tenis y tiene una hipicondilitis en el brazo derecho. Y aquí, por ejemplo, pues con otra bolsita de hielo como la de antes, aplicamos jabón aquí y en la piel. Y con una agujita hacemos varios agujeritos para que el hielo ahora cuando entra en contacto con la piel, pues se va deslizando y vamos aplicando sobre la zona. Porque el jabón realmente es para que deslice. Sí. ¿Lo veis ahí? El jabón es para que deslice y aplicas como un masaje con hielo, es un poquito de presión. Puedes utilizar también estiramiento, combinarlo con técnica de crío en stretch, que se llama. Y claro, pues otra de las aplicaciones muy comunes y muy fáciles de hacer. Perfecto. Pues yo creo que nos ha quedado súper claro. Vamos al sitio donde estaba, ¿vale? Vale. Pues esto sería todo, María. Pues muchísimas gracias, Josep. Yo creo que nos ha quedado muy claro todas las aplicaciones, todas las posibilidades del hielo en tu trabajo. Sí, sí, bueno, y esto así a todas horas. Ahora sí ya se empieza a llenar de chavales y no paramos. Pues nada, te dejamos que sigas trabajando. Y muchísimas gracias por dedicarnos, nada, 20 minutitos a estar con nosotros, ¿vale? Y explicarnos todo también. Bueno, un saludo. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.